De este lado los espectáculos antes que nadie ensale el sol. Héctor Vargas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, aquí ya con muchísima información. Déjame te cuento y le cuento a usted que Mariana Ceoane prefiere escuchar y callar. Sin embargo, opina del pleto que continúa entre Julián Gil y Marjorie Sousa porque hay alguien que está pagando las consecuencias. Mariana Ceoane, quien es amiga de Marjorie Sousa y de Julián Gil, espera que los problemas entre ellos hayan llegado a su fin por el hijo que tienen en común. La verdad es que nunca me meto porque quiero mucho a Julián. Los dos los quiero tanto que no me meto. O sea, no sé si ya se arreglaron, no sé nada. Espero en Dios que las cosas estén tranquilas porque ellos se lo merecen. Se lo merece Matías y los dos son grandes personas. Yo hablo con los dos, pero nunca soy, yo no llevo ni traigo información. Por eso soy buena amiga, porque sé tomar mi papel como es. Yo lo que pienso se los he dicho a ellos como padres, los amo y espero en Dios que todo se solucione rápido. Y sé que Matías es un niño pues muy despierto, con mucho amor, hola mi vida. Y muy feliz. Entonces, bueno, esperemos que ya vea a su papá como tiene que verlo y que esto después da más sean recuerdos de una historia. La cantante también dio su opinión sobre Joaquín Muñoz, quien recientemente fue demandado por difamar la memoria de Juan Gabriel. Ah, bueno, ah, porque Joaquín Muñoz es el señor que ha dicho cosas, ¿verdad? Entre ellos me ha atacado muchísimo a mí. Yo no te voy a atacar, lo que pasa es que siempre creo que hay justicia divina. Con eso cierro el comentario. No van a mancharla nunca. Los que lo conocimos, su público lo ha amado y lo amará siempre. Alberto ya es Juan Gabriel eternamente con nosotros, así que no pasa nada. Además aseguró que no quitará el dedo del renglón hasta poder interpretar las canciones que el divo de Juárez le pidió grabar. Están calmando las cosas, todo está teniendo el curso normal. Yo les dije, hay que dar tiempo al tiempo. Yo sé que en su momento me va a dar las canciones y las voy a sacar. Finalmente, la también actriz agradeció que este año haya sido muy fructífero para su carrera. Ha sido el año, musicalmente hablando, más importante de mi carrera. He hecho un montón de colaboraciones. Yo no soy como una persona que me creo las cosas así de que, ay, ya, ya, soy una fregona, estoy aquí. Todo me ha costado tanto trabajo que precisamente ahora disfruto lo que tengo hoy. No sé cómo va a ser mañana, pero hoy estoy muy feliz, agradecida. Creo que he cosechado cosas maravillosas y se nota. Entonces, bueno, espero que Dios me siga dando salud, vida para seguir logrando sueños. Pero muy agradecida. Más que nada agradecimiento porque tengo una carrera sólida. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues si es que siempre hay daños a terceros, ¿no? En este caso se pelea la señora Marjorie Sousa, Julián Gil y finalmente el afectado es el chavito. Exactamente. Ella está en medio porque es muy amiga de él, también muy amiga de Marjorie. Entonces, por eso dice, yo a mí ni me pregunto, no quiero saber nada, porque los dos los quiero y con los dos me llevo bien. Exactamente. Aparte, Mariana Segoan y no Carmen Salinas. ¿Tú crees que le liberan las canciones que le dejó Juan Gabriel para cantarlas algún día? No. Me imagino que la escena Iván Aguilera, ¿no? No. Yo también creo que no. N.O. Yo también creo que no, pero ojalá que sí, como ella dice, tiempo al tiempo y ojalá se las liberen y ya las pueda cantar. Ojalá se lo hubiera firmado Juan Gabriel, pero no le firmó nada y no se las va a liberar, ¿eh? Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.